Tú trabajaste con niños full tiempo, ¿no es cierto? Sí. Tú tienes un apego bastante a la música infantil. ¿Este apego a la música infantil y a la educación de niños moldeó de cierta manera las palabras que utilizas cuando escribes tus letras? Creo que sí. Sí, full. O sea, como escucha, yo siento que full. En canciones que tuve que hacer para ser profe de niños, me di cuenta que sí, que las canciones existentes, que El Osito, que Blancanieves, que todo eso, no me satisfacían. Creías como que subestimaban un poco al niño. Sí, entonces hice canciones. Ahí empecé a hacer canciones infantiles también. Sí, es muy loco justo por esto que te digo, porque tus letras, aunque sean protestas y de contenido social fuerte, es apto para todo público. Bueno, si te acuerdas de una canción llamada Palabras Frontales... Ajá, claro, sí. No sé si... Bueno, sí, ya tienes tus excepciones por ahí. Pero, cachas, es una de full que hasta debes tener guardadas un montón. Pero justo, ¿cómo construyes tú las letras? Es de una manera que a mí me evoca esta música infantil que no suena para nada infantil en el contexto, pero sí las palabras es apto como para escuchar, que cualquier niño puede escuchar y le resulte chistoso o con humor y que tengan este contenido social súper fuerte. Tú como que equilibras bastante la sátira en tus letras también, ¿no? Claro. O sea, oye, cantaba canciones como... Y les hacía cantar a los chicos, que era lo más importante. Ajá. Como Caperocita Roja y el Lobo Vegetariano. Ese es increíble. O Lapicito de Color. Esa no me la cacha. Lápicito de Color o el Maestro Zapatero. Ajá. Ya. Eh... También canciones... Eh... Eh... Como esto que te va a sonar conocido. ¡Pum! 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 No queremos reprimendar... Eso les hacías cantar a los chavos. ¡Pum! 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 Ni más sarcasmos en las clases! ¡Pum! 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 misma para eso le decían cantar el chavito claro pues los propices y por ahí no faltaba el profe que estaba dando otra materia oye jaime ya calmarles un poco